¿Qué esperas a sumarte a la gran familia de Max Travel? ¡Visítanos ahora! Magazine, tu revista gratuita ya en circulación. Es hora de tener Prime Video. Comienza tu periodo de prueba gratis por 30 días. El link lo tienes en la descripción. Bienvenidos a interbolivia.com Estos son los titulares. Se cumple un año desde la llegada del COVID-19 a Bolivia y Salud se prepara para una posible tercera ola. Áñez pone en duda el trabajo del TED. Sosa le da la victoria y Fernández se declara también ganador. Participación de Camacho, Arias y Ríos Villa en comicios no los exime de responsabilidad por golpe de Estado, según Jorge Ruister. En Pando, hay dos detenidos por la quema de ánforas y vecinos denuncian acarreo de personas. Arias asegura que el alcalde negro no hará una masacre blanca en el municipio de La Paz. Un año de la pandemia en Bolivia, de la cuarentena rígida al plan estratégico de lucha contra el COVID-19. Paralizan el conteo de votos para la alcaldía cruceña por observaciones a más de 1.300 actas. El TSE denuncia ataques cibernéticos a su dominio web. Actualización de resultados no fue afectado. Analistas, las elecciones barrieron a los partidos de Solvol, Demócratas y Unidad Nacional. Tras la anulación de sus condenas, Lula dice que fue víctima de la mayor mentira jurídica contada en 500 años de historia. Terremoto político en España, elecciones anticipadas en Madrid y moción de censura en tres regiones. Dale me gusta y recuerda que si compartes este vídeo en tu historia, tu jefecita será inmortal. De nuevo, gracias por tu interés en mis servicios. ¡Gracias!